Muy pero muy buen día, bienvenidos a Tiempo del Tiempo, dició lunes, arrancamos la semana, arrancamos una nueva semana después de las vacaciones de invierno. Hoy va a costar la vuelta a la rutina, pero acá estoy para hacerte compañía y para compartirte toda la información. Ahora vamos a abrir un poco la ventana, sí, porque con temperaturas súper cálidas, con una falsa primavera y con muy buenas condiciones para todos los que se van reincorporando un poco a su rutina. A los chicos también les va a costar un poquito menos despertarse y arrancar el cole. Y ahora sí vamos a hablar del tránsito, que está súper cargado todos los accesos y vamos a compartir en vivo un accidente, ¿sí? Primero arrancamos en las 6.42 de la mañana, esto pasó mientras estabas durmiendo, mirá. Así que vení conmigo que vamos a hablar con más exactitud. Una mañana que arranca fresca, fría, sí, 11 grados, una décima, es la actual temperatura. Pero la verdad que yo creo que con un suéter, una buena campera, ya vas a estar de 10 de semana post-vacaciones de invierno. Y ahora sí, 6.47 de la mañana, ¿qué hacemos ahora? 6.49 de la mañana, bueno, yo era el momento de hacer los diarios y arrancamos con la web de TN y con toda la información. Seguimos festejando un poquito los 30 años de TN. Ahí podés encontrar toda la información actualizada y después tenemos también, obviamente, 6.58 y 59. Vamos a hablar rapidito del tiempo en esta mañana espectacular. Está fresquito, está para un suétercito nada más. Tenemos viento norte, humedad y la máxima de hoy va a ser de 22 grados. Y vamos a tener una máxima de 27 grados. Va a estar espectacular mañana. Una falsa primavera para todos los que son team verano. Vamos a estar muy contentos. El miércoles aumenta la nubosidad, aumenta la humedad, empieza a cambiar el viento del sector sudeste, baja la temperatura y vamos a llegar a una máxima nada más que de 22 grados. Pero después cerramos esta primera semana después de vacaciones con muy buenas condiciones. Jueves, viernes con buen tiempo, cielo parcialmente nublado, máxima de 15 nada más para el jueves y máxima de 18 para el viernes. Ya después volvemos el jueves a la normalidad. Así que hoy disfruten de este arranque de jornada fuerza, eco, esta arrancar este lunes, pero acá te hacemos compañía. Así que quedate ahí que ya arranca Río Argentinos. Buen arranque de semana para todos. Chau, chau. Ya en el colegio. Es fácil. Así que en este cuadrito blanco ahí en las historias de Río Argentinos vas a colocar el año que para vos se inauguró el obelisco. Y todos los que acierten van a estar participando del sorteo del día. Hoy sacamos un ganador y el viernes hay un gran, gran premio. No lo vamos a spoilear todavía, pero viene muy bien, ¿eh? Citas, otra cenita rica, teatro. Así que muy buen plan. Bueno, dale.